Gracias Diego, Santiago, Presidente Comunal, gentilmente siempre nos invita, es un gusto estar acá. Ramcet, de Villón de Vivienda también nos acompaña, Marcelo de la Porta, Taller como delegado del nodo que nos corresponde. Así que las familias están acá, no hay acto ni momento más grato que justamente un acto como este en el cual entregamos o habilitamos las viviendas para que puedan usarlas y constituir ahí su hogar. Diego fue bastante explícito en cómo funciona el sistema. Yo cada vez que tengo que hablar de esto yo le elujo a este programa que lleva adelante la creación de vivienda porque es un programa que permite la participación del adjudicatario, la participación de las comunas, la eficiencia y se logra administrar de una manera muy eficiente los dineros públicos aplicados a la construcción de vivienda. Lo que él dijo, la mano de obra, es un programa en definitiva virtuoso y que se está haciendo en todo el territorio provincial. Él no lo dijo, pero acá no hay municipalidad o comuna que no tenga la posibilidad de hacer vivienda. Solo están excluidos los que se auto excluyen, es decir, los que no quieren trabajar con la provincia o por algún motivo no han pedido los programas que la provincia tiene. De las 364 localidades que tiene la provincia de Santa Fe, tenemos, si mal no me equivoco, el último dato que tenía, obras en 286. Quiere decir que no hay extinción de color político porque el Frente Progresista, que es el color político del gobierno, no gobierna 286 localidades. Gobierna más o menos la mitad, 170, 160. Quiere decir que acá no se trata de eso, se trata de tener la voluntad de llevar las cosas adelante y poder concluirlas. Y estamos en una comuna que es una de las comunas que es ejemplo, lo decía Diego, ¿no? Por la continuidad, por la eficiencia, por la rapidez, por la innovación, para poder hacer las viviendas. Y de esto se trata, de seguir trabajando juntos para poder ir solucionando los problemas que nos aquejan. Nosotros, como gobierno, con el ingeniero Miguel Litchi, que hoy está en Buenos Aires, por eso tampoco puede estar aquí, pero hoy en realidad está más en el aire que en la tierra porque está permanentemente volando y siendo de un lugar a otro. En algunas horas va a estar en la ciudad de Santa Fe, pero hoy por la mañana está en Buenos Aires. Con el ingeniero Litchi tenemos el orgullo, digo yo, de poder decir que hemos podido cumplir con la palabra empeñada. Y la verdad que en los tiempos que corren no es poca cosa. Poder decir que lo que prometimos, lo cumplimos. Lo que hace cuatro años en campaña recorríamos y decíamos qué íbamos a hacer, lo hemos hecho con creces. Hay más de mil obras en todo el territorio provincial y no ha habido ningún tipo de inconveniente ni discriminaciones para que esas obras se hagan. Ustedes las pueden ver, repavimentaciones, rutas nuevas, escuelas, acueductos, nuevas obras de defensas hídricas y todas las obras, edificios de justicia y viviendas, no podía estar ausente. Al pasar, digo, mencionó, se hacen los recursos provinciales. En realidad, nosotros deberíamos tener aportes constantes de la Nación, porque la Nación recauda para hacer vivienda en todo el territorio. Lamentablemente, es poco los recursos o incluso los que se habían comprometido no llegaron en su totalidad a la provincia de Santa Fe. No obstante eso, la decisión del Gobierno es seguir avanzando, no paralizar ningún tipo de obra pública y seguir avanzando en lo que significa vivienda, por lo que significa socialmente, por lo que significa arraigar las familias y por lo que significa el desarrollo del interior de la provincia. Así que la verdad que es un gusto estar acá, la verdad que es un gusto también, ya casi terminando la gestión, poderle decir que hemos podido cumplir, que hemos podido contar con ustedes, ustedes pudieron contar con nosotros. Por supuesto que acompicionamos a que la continuidad del proyecto siga hacia adelante para cuidar todo lo hecho y para avanzar por mucho más. Hoy, a estas cuatro familias, para nosotros es un acto de obra pública, trascendente, grato, pero es una obra pública más para nosotros. Pero para las familias que reciben la vivienda, que hoy van a tener la casa, es un proyecto de vida, es un proyecto de vida porque ahí van a desarrollar su hogar y van a afianzar todas las relaciones que tienen que ver con el desarrollo de sus hijos, de su familia y de su entorno. Para la comuna también es un avance al tener nuevas cuatro viviendas en la localidad, que bueno, que también se incorporan al patrimonio de la propia comunidad. Así que muchas gracias a todos, felicitaciones, les deseamos que sean muy felices a las familias adjudicatarias y a los dos que van a recibir los anticipos, que bueno, estén detrás del presidente comunal para que se le de la construcción y tal vez en algunos meses antes de fin de año podamos estar entregando también las viviendas para que comience el año 2020 en un nuevo hogar. Muchas gracias.